hola a todos chicos vamos a comenzar con la guía definitiva de hibridación en la que hablaremos de todas las flores y de todas sus híbridas algunas más otras menos ya sabes que hay algunas que nos han dado un poquito más de problemas pero bueno será un recopilatorio de todos los vídeos de guías rápidas de flores que tenemos y además pues en esta parte ahora por eso he comenzado a grabar algo nuevo vamos a hablar principalmente de los lirios de valle los lirios de valle aparecen cuando tu isla llega a cinco estrellas antes de eso pues no empezarán a aparecer pues bien dicho esto vamos a comenzar en orden repasando todas las guías de las flores espero que os diviertáis recordad que si os gusta el contenido tenéis en la caja de descripción mi dirección de twitter mi twitch para que os podéis pasar verme en directo o apoyarme de la manera que mejor queráis y conocerme también si os apetece si os gusta también por supuesto suscribir al canal de youtube que es gratis hombre dentro vídeo vamos a comenzar la breve guía de las cosmos vale algo sencillo son la flor más fácil de cultivar para mi gusto así que será algo rápido y conciso las cosmos rojas cuando las ponéis juntas ya veis aquí con un huequito de distancia y demás podéis poner tres podéis poner dos puede poner cuatro o cinco pero siempre respetando pues algún huequito en medio para que cuando vayan a hacer la planta que esto será así en todas las híbridas pues puedan hacer y tenga sitio en el caso de las cosmos rojas cuando las colocáis y queréis hibridar lo que produciría sería una cosmos negra como lo voy a poner aquí pasaría esto como siempre ya sabéis que lo que las flores de un mismo color puedan flores de su mismo color también incluso dependiendo de la genética que es algo más complicado que eso no nos vamos a meter en eso en esta guía pueden dar flores incluso de otros colores que no tengan nada que ver en el caso de las rojas pues su flor híbrida es la negra y también pueden dar flores rojas de manera normal bueno aquí tenemos la siguiente parte para sacar la siguiente híbrida de las cosmos que sería la naranja la naranja se saca juntando flores amarillas con flores rojas a cosmos amarillas con cosmos rojas en este caso pues en cualquiera de estos huecos de alrededor que hay pues un montón pues podría aparecer perfectamente si lo hacéis como yo una cosmos naranja como esta tan bonita aquí tenéis la flor como es ahora toca explicaros la última híbrida de las cosmos que sería la rosa además con un rosa muy princesa muy chicle que se consigue con blancas y rojas de misma manera que antes en cualquier hueco entre ellas hay una posibilidad porque no siempre ocurre de que salgan híbridas y pueda apareceros pues por ejemplo en este hueco perfectamente podría aparecer una mata de cosmos rosa como esta mira qué bonita pues hasta aquí quedaría la guía de las cosmos vale las cosmos son la flor más sencilla de criar son muy comunes y muy fáciles de hacer pues bueno aquí comenzamos la guía de los lirios los lirios son muy fáciles es otra flor similar a los cosmos que solamente tiene tres híbridas así que vamos allá que esto va a ser rápido para conseguir el lirio híbrido primero que es el negro se consigue con rojas simplemente híbrida de las rojas es muy fácil las colocáis así como las he colocado yo intermitentes como ya explicado en otras anteriores y os saldrá un lirio negro que es como éste bueno pues el siguiente lirio es el lirio rosa se consigue dividiendo entre lirios blancos y lirios rojos colocándolos en esta más o menos en esta de esta forma podéis podéis cambiar mucho la forma mientras siempre pues estén cerca unos de otros como hemos dicho siempre con un separación mínimo o máximo más bien y os podría salir un lirio rosita como éste que mira que bonito es precioso la última que vamos a tener como híbrida sería el lirio naranja que se consigue hibridando entre lirios rojos y lirios amarillos yo lo he puesto en esta forma porque me ha gustado pero vamos que como hemos visto en guías anteriores podéis colocarlo de un montón de formas que va a hibridar igual vale no va a cambiar recordad siempre que es algo aleatorio y no siempre tiene por qué salir puede que un día os salga puede que otro día no puede que os salga por ejemplo una amarilla o una roja en vez de una naranja o no salga nada es lo que hay no es un proceso absoluto bueno pues ahora vamos a comenzar con la guía de las anémonas estas flores también son muy fáciles de cultivar aunque tienen bastante más cantidad que las cosmos que las como sólo tienen tres híbridas pues estas tienen un poquito más se complica un poco pero nada muy sencillo procederemos a explicaros ahora un poquito cómo se hace todo la primera híbrida la que vamos a hablar es de la anémona rosa que es muy fácil de conseguir que hibrida con anémonas rojas y anémonas naranjas las ponéis juntitas así pero siempre dejando huecos entre ellas para que puedan nacer las flores híbridas y podréis tener una anémona rosa como esta que voy a sacar ahora la ponemos por aquí para que veáis cómo es mira que bonita eso es una anémona rosa de la siguiente anémona que vamos a hablar es de la azul la azul se consigue con anémonas blancas o con blancas y naranjas por eso he dejado este espacio aquí en medio para que esta naranja con esta blanca puedan hibridar y a su vez esta blanca aquí con las suyas también la azul la voy a poner aquí en medio para que la veáis es muy sencilla también de sacar recordad siempre dejar huecos en medio ponerla de manera intermitente para que puedan tener más probabilidad pues de hibridar sería algo así la anémona violeta se consigue hibridando dos flores azules o una azul y una rosa por eso aquí como podéis ver lo tenemos intermitente para que entre las azules puedan hibridar y también las azules con la con las rosas ahora os mostraré pues como puede ser una violeta perfectamente aquí os la ponemos aquí para que la veáis es muy bonita además por supuesto siempre tenéis que recordar que las flores de un mismo color también pueden tener crías de ese mismo color y a su vez de colores de los cuales tengan la genética en este caso por ejemplo o podemos un ejemplo si esta violeta ha nacido de rosa de rosa y azul pues podría dar violetas rosas y azules y a su vez si tiene genética también de naranjas y rojas pues voy a dar también naranjas y rojas es algo bastante complejo que bueno no nos vamos a meter mucho en eso pero para que sepáis que bastante aleatorio a la hora de que os salga una híbrida pues bueno vamos a comenzar a hablar un poquito sobre la guía de jacintos esta es más compleja que las guías anteriores porque tiene ahí híbridas que híbridan con híbridas para conseguir otras híbridas y bueno quizá tardemos un poquito más en hacerla pero voy a intentar hacerlo de una manera en la que no nos liemos mucho así que vamos allá vamos a hablar primero de los jacintos rosas se consiguen híbridando como aquí jacinto de color blanco con jacinto de color rojo en principio los ponéis como he puesto yo intermitentes un huequito en medio de ellos solo un hueco no más porque si no no pueden hibridar y bueno pues podría salir como me ha pasado a mí que tengo unos cuantos ya pues un jacinto rosa que mirad qué bonito es algo es muy mono como este el siguiente del que hablaremos será el jacinto naranja se consigue juntando jacintos amarillos con jacintos rojos que son básicos de la misma manera que el anterior intermitentes con huequitos por el medio y sería este es de los que menos me gustan no son muy bonitos pero bueno por tenerlas todas no por si os interesa también el jacinto rosa también se puede conseguir hibridando entre naranjas y rojos podéis hacerlo directamente con blancos y rojos así que no es tampoco tan importante pero por si acaso y si os interesa podéis hacerlo también así ahora hablaremos del jacinto azul se consigue juntando dos jacintos blancos es muy fácil es una flor básica y es muy bonito aunque se puede confundir con el violeta porque se parece mucho pero el violeta me parece un poquito más mono aquí tenéis el azul mirad qué mono bueno chicos ahora vamos a hablar de la última híbrida como podéis ver se me ha hecho de noche porque cuando he estado editando el vídeo para subirlo me he dado cuenta que hice mal la disposición de las flores y lo estoy grabando ahora bien hecho para colocarlo en medio no el corte y que se vea bien pues bueno a lo que íbamos la el casito híbrido vale de color violeta se consigue con flores azules solamente o con azules y rosas entonces hemos hecho esta disposición de tres por cinco para poner en medio rosas para que conseguir otras flores rosas vale azules por los lados para que viven con ellas mismas y conseguir azules y violetas y entre ellas también como podéis ver esta azul pues invitaría con esta y esta y también con esta con lo cual tendríamos acceso a tres flores híbridas en un solo pader os lo recomiendo es muy sencillo hacerlo tres por cinco muy fácil ahora voy a enseñar cómo sería pues el jacinto de color violeta que lo tenéis es mi preferido y mirad aquí lo tenéis no sé si podéis ver la sutil diferencia que hay entre el violeta y el azul pero vamos es solamente que es un poquito más oscuro con esto daríamos por finalizado la guía de jacintos bienvenidos a esta súper guía de tulipanes hoy vamos a hacer una flor muy fácil por el casi todo híbrida con rojo así que veréis que esto se termina así en un periquete pues bien vamos a empezar con los tulipanes rojos están aquí que la flor híbrida que dan colocar evidentemente ya sabéis cómo se coloca por las anteriores pero bueno ahora os daré un pequeño resumen la flor híbrida que se saca de los tulipanes rojos es la negra el tulipán negro tenéis que colocarlos como ya os he dicho muchas veces siempre intermitentes entre ellos dejando huecos pero no más no más de un hueco para que así puedan hibridar en ese sitio aquí al lado tenemos un huequito un poquito más grande como veis tengo un rojo en medio con varios blancos alrededor y este sirve para sacar tulipanes de color rosa lo voy a enseñar por aquí este es mi preferido por eso es más grande como siempre como os he dicho huequitos en medio e intentar siempre que sea intermitente perdonad por la pausa que he hecho para capturar una tarántula pero bueno continuamos con con la guía de tulipanes el siguiente tulipán es el tulipán naranja este híbrida de la misma manera que todos con rojo y este rojo y amarillo en este caso intermitente como he dicho antes pues tendréis el tulipán naranja de lo que bonito la última flor híbrida de la que vamos a hablar es el tulipán morado que el tulipán morado híbrida con naranja simplemente juntas dos naranjas y la posibilidad de hibridación pues es morada tal como lo he puesto aquí me gusta mucho esa flor así que es un poquito más grande del huerto y es esta mira qué bonita es muy bonita de hecho es que no sabría decir si es morado o azul realmente pero está muy guay bueno pequeñines vamos a comenzar esta super guía de crisantemos es muy sencilla muy fácil excepto por una pequeña digamos una pequeña explicación que voy a tener que dar sobre una híbrida especial pero eso será el final de la guía así que quedaos a verla entera la primera flor que nos vamos a encontrar híbrida aquí que es facilita de sacar y no hay vida con ninguna pues lo ha plantado por aquí pero da igual vale es la el crisantemos rosa que hibrida desde el rojo y el blanco los ponéis como ya os he explicado en guías anteriores de manera intermitente y es probable que os hibride pues bueno me podría hibridar perfectamente aquí el color rosa como lo veis aquí es muy bonito pero al margen de eso pues no hablaremos más de él porque no se suele usar para hibridar nada más el siguiente es el crisantemos morado se consigue hibridando entre dos blancos ya veis como los tengo aquí colocaditos yo y os saldría este aquí lo tenéis mirad qué bonito es mi preferido dentro de los crisantemos junto con el verde del que hablaremos ahora enseguida bueno aquí vamos a hablar de la última híbrida la última híbrida es el crisantemos verde se consigue hibridando crisantemos morados entre ellos como habéis puesto como veis aquí he puesto un montón para no más posibilidades sino simplemente porque me parece más bonito porque ya sabes que las posibilidades pues son siempre prácticamente las mismas este es el crisantemos verde a ver si lo puede ver se parece mucho al amarillo pero tiene un toque así no sé como más bonito no me gusta mucho ahora voy a hacer una especial mención al crisantemos amarillo especial que es como se le llama se consigue hibridando hibridando rojas y amarillas saldría un crisantemos amarillo con una genética especial que si hibridáis entre ellos podéis obtener los crisantemos verdes y morados es otra manera de conseguirlo distinta pero que también es perfectamente válida yo ahora mismo los estoy empezando a criar no tengo crisantemos amarillos especiales pero bueno creía ser una pequeña mención y creo que es más fácil de la otra manera porque tenéis más claros los colores que meteros con genética vamos a comenzar la guía de violas que es muy fácil también muy sencilla casi todo hibrida en flores similares así que no tiene mucha ciencia empezaremos hablando de las blancas las blancas con blancas si las juntáis hibridan en azul bueno de hecho es que son medio azules por medio así que tendría mucha lógica vamos a plantar por aquí el azul para que la veáis mira además que es muy bonita pasamos por aquí a ver si lo puedo poner para que lo veáis lo tendré que poner así chicos porque la cámara no es muy buena bueno seguimos hablando las azules con azules hibridan en violeta bueno creo que violeta si violeta exactamente aquí lo tenéis os la planto por aquí y acercaré la cámara para que la veáis no 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 por aquí 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 veis la violeta se ve muy poco pero bueno ahí está vale la podéis intuir a su vez también las rojas rojas con rojas también hibridan en violeta así que podéis hacerlo directamente desde rojas o desde azules lo que preferáis yo preferiría hacerlo desde azules porque quería también que me salieran azules la otra híbrida la que vamos a hablar que es la última es muy sencillo es la naranja que se consigue con amarillas y con rojas es muy fácil las violas son muy sencillas no tienen mucha ciencia también se pueden conseguir muchas a través de flores especiales sacadas a través de híbrida pero no lo recomiendo porque es liarse demasiado y la puedes conseguir casi todas directamente hibridando muy fácil yo digo no tiene nada de ciencia la viola son súper sencilla vamos a comenzar con la guía de rosas híbridas es una guía con la que me he demorado mucho porque he intentado pues sacar la rosa azul y ha sido súper difícil en principio vamos a comenzar con la rosa la rosa rosada se consigue hibridando entre rosas rojas como veis aquí y rosas blancas os voy a mostrar por aquí cómo es la rosa la rosa rosada que manda es que es difícil decirlo veis que bonita es de las más bonitas para mi gusto es muy colorida ya sabéis como siempre tenéis que colocar las plantas siempre con espacios entre ellas hacerlas intermitentes tal como las formas que os he ido enseñando en todos los vídeos anteriores aquí tendríamos y que hibridando rosas amarillas con rosas rojas obtendríamos la rosa naranja que aquí la podéis ver también es muy bonita y bueno más adelante os hablaré de la rosa naranja un poquito más para conseguir la rosa negra que es muy fácil también se consigue hibridando entre rosas de color rojo entre ellas bueno es un montón de rosas rojas como he puesto aquí intermitente y habrá una posibilidad alta de que te salga una rosa de color negro para conseguir la rosa de color morado como la que tenemos aquí morado no malva disculpadme la rosa malva se consigue hibridando entre rosas blancas ponéis varias rosas blancas y conseguiréis sacar la rosa malva ahora vamos a pasar a otra zona vamos a ir corriendo por aquí por aquí rápido por toda mi isla llena de híbridas y bajamos por aquí y llegamos a la zona de negras para conseguir la rosa dorada que mucha gente pues no lo sabe esta de aquí vale mira qué bonita es se consigue hibridando entre rosas negras pero de una manera muy específica necesitáis la regadera dorada necesitáis regar directamente ojo al dato las rosas negras que queráis que hibriden para convertirse en rosa dorada si por ejemplo voy a poner un ejemplo pues regáis aquí vale pues no estáis regando directamente ninguna rosa negra con lo cual ninguna debería hibridar en rosa dorada tenéis que regar justamente la que tenéis delante esto es importante vale eso quiere decir que si tenéis un pack como yo de cuatro rosas negras tendréis que regar una a una todas las rosas negras delante con la regadera dorada ahora el punto importante es cómo se consigue la regadera dorada la regadera dorada te dan el patrón para poder hacerla cuando tu isla alcanza las cinco estrellas más adelante haré una guía de cómo conseguir una isla de cinco estrellas de una manera fácil y bastante asegurada vale con calma pero por ahora pues sabéis que se consigue así ahora vamos a pasar a la rosa más controvérsica de todas la más complicada de sacar diría yo la flor más complicada de sacar de todo el juego que es la rosa azul que aquí las tenemos vale bien la rosa azul como podéis ver aquí mira todas las que hay vale que hay poquitas tenemos pocas rosas azules pues la rosa azul se consigue de maneras muy complejas primero que nada necesita sacarla con se pueden sacar con una probabilidad de 6 por ciento hibridando rosas entre ellas ya sea naranjas negras o rojas especiales tienen un 6 por ciento entre ellas de sacar una rosa azul ya digo que este método es muy complicado muy lento yo lo probé durante semanas no tuve éxito la mayoría de gente que ha tenido éxito con este con este tipo de de crianza de rosas azules ha sido con time traveling porque es que si no te dejas la vida para conseguir ese tipo de rosas la otra manera es consiguiendo y ésta solamente la pueden conseguir personas que tengan rosas de manera autóctona en su isla hay algunas islas de estas de millas que os pueden salir rosas naranjas esas rosas naranjas son muy valiosas porque tienen una genética muy especial os recomiendo conservarlas vale debéis conseguirlas y os pueden hibridar con mucha facilidad en rosas azules la otra manera que suele usar la gente es con rosas rojas especiales que se consiguen hibridando entre naranjas y moradas el problema de esto es que tú no sabes qué rojas es especial y cuál no y la probabilidad también es de 6 por ciento entre ellas cuando las híbridas rosas rojas entre ellas especiales con lo cual también es una locura de conseguirlo la última manera que no la cuento entre las tres primeras porque es un poquito como hacer trampa es que os dejen rosas azules y vosotros mismos pues las hibridéis o las clonéis hasta tener muchas rosas azules como yo he hecho aquí yo os recomendaría la la última porque es muy costosa tarda mucho tiempo en la mayoría de los casos requiere time traveling y no os lo recomiendo a ninguno porque eso es estropear la experiencia de juego algunos si me conocéis pues si necesitáis rosas azules yo puedo dejar alguna no tengo ningún problema ya veis que tengo un montón y podéis comenzar con vuestra crianza de rosas azules hasta aquí llegaría la guía de rosas espero que os haya gustado pues bueno vamos a comenzar con una breve guía a ver si funciona sobre cómo hibridar más rápido las plantas que tú quieras parece ser que cuando cinco personas distintas incluido el anfitrión es decir invitas a cuatro amigos regalas más plantas se le pone como unas pintitas en vez de de color blanco brillante como las que suelen aparecer como estas pues son unas pintas de color dorado que indican que la hibridación pues es más más fácil de que ocurra o igual es hasta es segura no lo sabemos vale lo iremos comprobando durante estos días y estos intentos pues como anfitrión yo voy a regar yo primero las plantas aunque ya están regadas pero bueno vamos a hacer el paripé de aquí y aquí va el primero que las riega soy yo me aquí lo oigo llegar hombre si se cae bienvenido por favor si se cae procede usted a regar como segundo de abordo las plantitas por favor las cinco estas son las que tienes que regar mario tú serías el tercero por favor saque su regadera y riegues a cinco plantas ahí estamos muchas gracias mario te lo agradezco ahora ya puedes marcharte que serías el tercero nos haría falta ahora una cuarta víctima por aquí aquí llega la cuarta señorita que va a regarme las plantas vale la señorita raquel por favor raquel proceda a regar como cuarta las plantas la de este lado también por fin muy bien muy bien aquí tenemos ya el quinto integrante que va a regar las plantas rayo por favor riega estas cinco plantas a ver si cambia el brillo dorado como me han dicho dale caña y aquí tendríamos al sexto porque al final resulta que son cinco diferentes aparte de mí a ver si ahora brillan distinto por fin mira ahí están ahí está el brillo dorado ese brillo dorado es lo que buscábamos pues parece ser que cuando cinco personas distintas sin contar el anfitrión riegan las mismas flores parece ser que el proceso de irrigación es seguro y si no es seguro probablemente sea mucho más alto así que ya sabéis si tenéis amigos o cualquier cosa y queréis hibridar alguna planta como estoy intentando hacer yo pues traeroslos a vuestra isla y que rieguen las plantas que necesitáis que hibriden de esa manera podréis tener más seguridad para sacar la planta híbrida que queráis muchísimas gracias camu gracias por venirte guapo y muchas gracias a todos por vuestra ayuda si os ha gustado pues ya sabéis suscribíos al canal y tenéis en la cajita de comentario perdón de descripción mi dirección de twitter y de twitch para que si queréis seguirme en twitter o en twitch pues podéis hacerlo guapísimos gracias 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 y gracias